Este es el sector de playa de la cadena hotelera Hyatt, en particular lo que correspondería al hotel Grand Hyatt Playa del Carmen, que sería este hermoso hotel y está limpio, está bastante agradable, hay muchas personas disfrutando del mar Caribe, del Caribe mexicano, no hay sargazo, como lo dije en el video anterior, están llegando pequeñas manchitas de sargazo, pero estas recalan de manera muy particular, muy individual, en donde para cualquier ser humano y cualquier administración hotelera o municipal, pues es bastante fácil y accesible remover el recale de sargazo de la Pleamar. No es temporada aún de sargazo, entonces hay que seguir aprovechando. Hoy es lunes 11 de marzo de 2024 y son prácticamente casi las 4 de la tarde y no tenemos ningún inconveniente para que disfrutes de la playa, de Playa del Carmen, de la Riviera Maya, del Caribe mexicano. He leído en internet que hay algunas playas en el Caribe mexicano que han recibido más recales de sargazo y se ha acumulado. Esto no es general, esto no es algo de preocupación para que tengas que cancelar tu vuelo, tengas que llamar al hotel, buscar otro tipo de alternativas, cancelar tus tours. O sea, no es temporada de sargazo. Vean el mar, así como lo ven ahora, es probable que termine el día así, es probable que mañana esté así, es probable que pasado mañana esté así, que en una semana más esté así, como también es probable, obviamente, que mañana todo esto esté café. Esperemos que no, pero es así la naturaleza, es así el mar, siempre está depositando material orgánico marino y ya sea proveniente de la recife, ya sea proveniente de altas profundidades del mar Caribe, pero a simple vista, al ojo humano, no se ven manchas grandes de sargazo. Si alcanzo a apreciar unas pequeñas manchas, como por ejemplo aquí al fondo, atrás de la boya, se alcanza a ver donde está la señora que está nadando, hay una boya y atrás, un poco más atrás, se ve una pequeña mancha de sargazo que va rumbo al muelle. Y probablemente en esa trayectoria, el mar, como ven el oleaje, saca y deposita el sargazo a esa zona de playa del Hotel Stilton. Es por eso que ese hotel en este momento tiene sargazo, pero es ridículo lo que tiene, es mínimo, pero así se comporta la marea, así se comporta el viento y así se comporta el recale. Sí, no estamos en una situación de emergencia, aunque ya estamos próximos a la temporada de sargazo, no es una situación de emergencia, entonces no te alarmes, si estás viendo otros videos de colegas que viven aquí en Playa del Carmen, ya sea en alemán, en inglés, en español, en donde para ellos ver una pequeña mancha de sargazo en la arena ya es motivo de alerta, ya es motivo de frustraciones, bueno, son percepciones personales, se respetan todas las opiniones, pero esto no tiene nada que ver con entrar en pánico, no tiene nada que ver con emitir advertencias ridículas como lo hacen otro youtuber en inglés, tanto para su público norteamericano, esto no tiene, no tiene razón, o sea, yo puedo ir a la típica playa donde siempre llega sargazo y te voy a decir hay sargazo y voy a caminar por lo menos 10 minutos enseñándote sargazo, con eso, pues, ¿qué va a provocar? que voy a justificar el miedo que quiero provocarte, lo voy a justificar visualmente y te voy a decir hay sargazo, no vengan, cancelen, etcétera, pero es una playa, estamos hablando de 200, 300 metros de un litoral costero de aproximadamente 500 kilómetros, o sea, hagan ese tipo de comparación, no, no entran en pánico, no estamos en temporada de sargazo, sí vamos a estar en esta temporada en unos 20 días más, pero, por el momento, las playas, en playa del Carmen están limpias, y reitero, hay, hay pequeñas manchitas, en alta mar, que se alcanzan a apreciar de manera visual, que están flotando con rumbo hacia el sur, o sea, hacia allá, y conociendo la marea, conociendo el oleaje, y los vientos de esta playa, van a recalar ahí donde está el muelle, no hay, no hay pierde, no hay otra opción, y pues, he llegado acá prácticamente, al otro extremo del hotel Grand Hyatt, y pues, podrás ver, que está limpio, por si tienes dudas, sobre dónde, colocarte, vean, la uniformidad, del club de playa, del Grand Hyatt, y vean, cómo está la gente, adelante, sin sombrilla, con sombrilla, disfrutando de las playas, esto quiere decir, que los hoteles, no están privatizando las playas, dejen también, de estar alarmando a la gente, de que los hoteleros, deben limpiar el sargazo, que los hoteleros se expropian, de los sectores de playa, etcétera, hay que entender, que si hay una playa, todas las playas son públicas, en México por lo menos, si hay una playa, en donde para llegar a ella, tienes que caminar, 10, 15 kilómetros, por la pleamar, ni modo, te toca, quieres ir a esa playa, te toca, y, existe el derecho a la propiedad privada, si la propiedad privada, está desde la carretera, hacia la playa, hasta los 50 metros, desde la pleamar, hacia atrás, como lo vemos acá, si hay un terreno privado, ese terreno privado, es dueño, de ese pedazo, y tú, no puedes llegar a invadir, no puedes llegar y decir, es mi derecho a ir a la playa, entonces me cruzo, no, porque, te pueden disparar, te pueden llamar a la policía, te pueden arrestar, y los hoteles, en este caso particular, los hoteles, pues, por medio de la ley, sin corrupción, aquí no hay, teorías conspirativas, contra el rico, y el pobre, no, por medio de la ley, se licitan ciertos lotes, y los hoteles los compran, ya sea, que se lo compren, a otro hotel, o a otra persona, de calidad de, física, o sea, no empresa moral, y lo compran, ellos generan, sus desarrollos hoteleros, y, si tú quieres disfrutar, esta playa, sin caminar, esos 15, 10 kilómetros, pues, te toca, hospedarte en el hotel, esa es la única manera, en que te ahorras, la caminata, y disfrutas de la playa, ahora, si no te alcanza, no tienes, o no quieres, pues, toca caminar, y esa caminata, la han hecho varias personas, y así es, y así funciona en todo el mundo, entonces, esa es otra cosa, que he estado viendo en internet, últimamente en YouTube, que alarman, sobre el sargazo, que los hoteleros no limpian, que los hoteleros solo cobran, no estoy defendiendo a ningún hotelero, porque también los hoteleros, hacen de las suyas, pero, estoy explicando, la playa mar, desde la espuma del mar, hacia atrás, o hacia arriba, son 50 metros, en esto, nadie te puede prohibir el paso, nadie, nadie te puede decir, que estás en una propiedad privada, el ejemplo, vean acá, estamos hablando, de una cadena hotelera, bastante, reconocida a nivel mundial, el Hyatt, y pues tiene su cruz de playa, de atrás, y vean, donde está la gente, esa sombrilla azul, no corresponde, a los huéspedes, del Hyatt, otra sombrilla azul, roja, que vemos allá, tampoco corresponde, al cruz de playa, del hotel Hyatt, esto que se están colocando, que tienen sombrilla roja, y multicolor, tampoco corresponden, al hotel Grand Hyatt, ellos sí, ellos no, ellos tampoco, entonces, podemos ver, que eso, de la propiedad privada, y los hoteleros, es mentira, ahora, si el gobierno de México, es el que dice, que esto es playa pública, y esto es de libre tránsito, es el gobierno, el primer, el primer obligado, en mantener las playas seguras, y limpias, otra cosa, es que, por convenios, con estados, en este caso, en México, el estado de Quintana Roo, y por medio, de sus municipios, entre todos, mantengan limpias las playas, en conjunto, con la iniciativa privada, o el sector privado, que serían los hoteleros, y los cruz de playas, si todos trabajasen, en conjunto, ya sea, en, en una proporción, de dinero, para pagar sueldos, para la limpieza, de las playas, siempre tendríamos, playas limpias, pero, siendo el gobierno, el que te da la garantía, el garante, de que esto es un paso, libre, esto es una zona federal, de libre tránsito, él es el primero, en mantener las playas limpias, y es el primero también, en cobrar impuestos, a los hoteleros, en cobrar impuestos, a los turistas, en los aeropuertos, en, en los consumos, en supermercados, restaurantes, tiendas, es el primero, en cobrar, entonces, entramos a otro tipo, de opiniones, a otro tipo, de conversaciones, que se alejan, un poco del turismo, pero, es para que vean, investiguen, si ven un video, que no hay sargazo, vean otro, y si ven que, tampoco hay sargazo, vean otro, y ya, esa será la realidad, pero si ven un video, que por, antigüedad del canal, por, por temas de retención, del video, sensacionalista, por el tipo, de video, que se hace, el enfoque, que tenga, y ven un video, en donde, hay alguien, que está caminando, sobre el sargazo, cuando, hay, cientos de kilómetros, de playa, y solo está caminando, en 100, 150 metros, diciendo, que Playa del Carmen, está ahogada, en sargazo, pues, es ahí, donde ustedes, tienen que ver, otro video, por fecha, y, hacer el contraste, hacer, el, ok, aquí no hay sargazo, y allá si hay, y seguir investigando, buscar Google Maps, y decir, bueno, que playa era esta, porque aquí hay, aquí no hay, buscar en YouTube, esa playa, y si ves, que siempre, todo el año, tiene sargazo, pues, no vas a ir a esa playa, porque, por obvias razones, eso, eso es ser un buen turista, eso es ser un buen, eh, consumo, consumidor, de atractivos naturales, no te estoy regañando, no te estoy, dando clases, es mi enojo, seguramente, por la abstinencia, al azúcar, pero, estoy un poco, exaltado, me voy a calmar, y pues, está bien, ya llegué, a los limítrofes, del Grand Hyatt, y ahora si, voy a ir a la playa, mamitas, para mostrarles a ustedes, cómo se encuentra, en este momento, siendo ya, las 4 de la tarde, del lunes 11 de marzo, de 2024, en playa del Carmen, y luego, y luego, de 2024, se encuentra,